La gran labor de haber conseguido que tantas personas te siguieran y pelear por una idea tan necesaria que sacáis de donde no hay porque mantener todos estos coches, todos estos perros comen y hay que darles vacunas y todas estas cosas, pues es difícil sacar. La gran labor de tres Padernes se honra en hacer reconocimiento a la labor incansable y tenaz con la unidad de rescate Ucas de Arrate a nuestro vecino de opción, Valeriano de la Calle, 23 de agosto de 2020. Muchas gracias. Muchos besos.